El Espíritu Santo Así es mi estilo de vida Discanso en paz entre el estrés y la calma Poniendo el alma en que mis cabrones hagan palmas cuando rimo Quemando con cuidado cada día legalización que se joda La policía, la vida entera me espera Sin dinero en la cartera, pero lo mío es derretir la cera Tengo madera, soy la hostia haciendo mis cosas Y no un cualquiera, cosas borrosas porque rimo rabia contenida Otra oportunidad perdida, otra bajada, otra subida Hoy vienes vestida de muerte, presumimos de conocerte Me alegro de verte, mala suerte La alta escuela te comparte, buscando hasta encontrarte Esta es la esencia del arte, la esencia del arte compadre Son mis cuerdas además de tu madre que se moja cuando me observa Gracias, colegas a diario, sé que es necesario Aunque tenga mis ovarios de vocabulario Mi inventario de cintas, esta mala pinta Y la tinta, estás tocando fondo porque es duro vivir tan sencillo Buscando el brillo sin dinero en el bolsillo Sin ropa de rejilla aquí en Sevilla Me maravilla mi paciencia Me maravillo de seguir sin que me raye mi parienta Mi mente inventa, mi estilo aumenta Ya es tarde, quiero a una bruta y no puedo divorciarme Esta noche echaré el resto, voy recto El rey electo, otro intelecto perfecto Cada vez que me levanto y me miro al espejo Me siento tan quedado de la envidia Me despejo en los folios Otro día, otro episodio de mi vida Tengo días y alegría, días son del odio Es el protagonista de mi mente Mujeres van bien en mucho cuerpo y poca mente Quieren verme, no pueden tenerme Hablan en mi espalda y retenerme Aunque traigan minifalda Así lo hago, siempre sueño con mujeres Conozco a las mujeres, crecí entre mujeres Tú quién eres, yo sé bien quién soy Me aprovecho, me llevo lo mejor Sin el polito del lagarto en el pecho Esto es un hecho, ¿qué pasa? Otro día más en la calle o en mi casa Tú fracasas, sí, me llamas tirado Me he pasado de octavo, dime ¿Qué te ha pasado? Te la han jugado bien Ahí me diferencio sobre ti La calle me enseñó a ser así A dar palo, ser malo, un chulo Un sabio tío Lo mío es mío, tío No me fío, no confío Tío, que te has crío Mira, soy así, aquí, aquí Un exito, más niñas para ti Sí, ayer te vi con el chico del caballo Rayo, vaya fallo A mi lado es un callo No me callo Dices que me amas, que ganas Me encanta levantarme las mañanas en tu cama Así es mi estilo de vida Así es mi estilo de vida ¿Quién sabe? El diablo me dice que me relaje Un consejo de viejo y cabe que lo suba a paje Otro viaje, otro palo que coraje Otro gallo se pasa al puto estilo salvaje Otra etapa He aprendido a pasarlas entre la rutina plata Y los grafitis con linterna blanco nata Otra guerra más, otra boca nada abierta ¿Recuerdas? Reacciono ante la mierda Si no fuera un MC Dios sabrá lo que sería Su opinión no importa todavía Hoy en día Las pocas alegrías que el mundo me envía Me convierten en un guía de mi propia vía ¿Sabías? Otra voz en el interior Que me dice Levanta, no te desvices Arranca, no desperdicies banca Nadillas blancas Saltan de granada La carga concretamente en la caja Están pintadas No hacen falta letras claras para tener fama Digo por los que no representan Y no dicen nada Otra boca callada Otra llama nada Una nueva era de rimas Otro nivel de tramas Y mientras todo me la suda Mis modos son buenos ¿Puedo ser un lord ingleso? ¿Puedo ser un celo? Otro free está el con la radio Faltan pilas Es la misma historia Otro escenario de mi vida en Corea Obligatoria asistencia de la demencia ¿Ves? Como solemos decir Nos vemos en el japonés Vienen a por mí Es el rojo Un poco más grande Como el de en medio Que el que normalmente cojo Así es mi estilo de vida Así es mi estilo de vida Así es mi estilo de vida